José Luis Vargas Sánchez Bien, mi hijo es un prospecto de béisbol viene de su programa de béisbol y después va a mi casa y va a comprar algo en una pasola bastante vieja que compré hace un tiempo y él fue a comprar un pollo y mientras iba, la policía estaba en una esquina y lo montó sin preguntarle quién era ni nada montese ahí y lo montó en la pasola cuando lo monta en la pasola, que van durante todo el camino le dice que él es estudiante de la universidad que además que está en el programa de béisbol, es estudiante de la universidad y ellos le dicen, eso no te va a salvar ¿Usted cree que es posible que un muchacho de 17 años que está estudiando en la universidad que la policía le diga que la universidad, que él estudie en la universidad y que eso no lo va a salvar? ¿De qué? si él va a comprar algún pollo, él le dice que no ha hecho nada un muchacho decente, ahí se va a preso y lo peor de todo es que ellos todo el camino le van diciendo que eso no lo va a salvar que eso no lo va a salvar y me lo pasean por todo el pueblo por todo el pueblo en la guagua y cuando llega allá lo ponen en el departamento de DICRIN y entonces me le tiran fotos con casco, sin casco pero quiero que sepa la gente del DICRIN y de la policía nacional ellos me alegan a mí allá que esas fotos son nada más para enseñárselas al general para decir que ellos están trabajando si ellos de esa forma que trabajan que agarren todos esos delincuentes y ladrones que están por ahí por la calle y a esos son los que ellos tienen que agarrar y demostrarle a la general y a quien sea que ellos están trabajando agarrando a los ladrones ahora bien, si los del departamento de DICRIN trabajan de esa forma buscando archivos expiatorios para hacer lo que les dé la gana con la juventud que quiere estudiar y decente que está trabajando y que está tratando de formarse que tengan mucho cuidado que ese joven es mi hijo y yo soy José Luis Vargas Sánchez profesor y licenciado en informática e instructor de deporte también